Desde que te fuiste un poco muy triste y lloró bien En el canto del amor nos viste hasta el sonido Desde que ya no te ves Sí, señor Y en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Al no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Tiene la sombra, con la cual no me persigue a donde voy Tiene la sombra, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y no sé qué contestar, que no se importa Más seguro es que yo no volveré a la sombra ¡Qué hace de luz a mi compadre Ramón Hernández! ¡Arriba de aquí, chico, mi compadre! Que la bonita rueda Tres cartas y aban que te mando Y de este tengo aún su contestación Será porque no lo has sucedido Es porque no te causas ninguna preocupación Ya no me tiras Yo mejor no me persigo a donde vas Y hasta los campos me preguntan cuándo voy Yo sé que cómo está, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresa Yo sé que cómo está, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresa El rancho Centenario, Jerobán Rodríguez, Agármese bien Los clientes de la compradía ya le andan queriendo Argar hacia un costado pero sigue arriba Te piruláis y el móvil le favorece Llegaron los lazos bien hechos amigos del caballo La monta que así se culmina La monta que así Pues está viendo ya finalizada su participación Así va acá, le damos el aplauso ya